Música Bueno Mario, muy buenos días, también muy buenos días a toda la teleaudiencia del municipio de Suesca Sí señor, como lo informamos ayer por algunos medios Fue la conexión del proyecto que traemos desde el año 2018 para acá, para el municipio de Suesca Era un compromiso que tenía Llavegaz, tanto con la comunidad de aquí del municipio de Suesca y algunas veredas Y con la administración anterior, con el doctor Orlando Quilaguy, el exalcalde del municipio de Suesca Sí, esa es la buena noticia Mario, de que pues como yo le había dicho a muchos usuarios que me encontraba por ahí En el parque, en la alcaldía, en la calle y me preguntaban siempre que qué había pasado con ese proyecto Del gas natural, del gas natural original, como dice la gente Y la verdad es que terminamos de llevar esa troncal desde aquí del municipio de Suesca Hasta nuestro punto de distribución directa que es en el peaje Casablanca, exactamente Eso se llama estación de servicio La Juanita Ahí llega el gasoducto nacional, que es el que maneja TGI, la empresa transportadora del gas natural Y nos abastece con gas natural para toda esta región de Cundinamarca y Bogotá Nos trae el gas directamente desde Cusiana Y la buena noticia es que ya, ahora sí quedamos conectados a ese gasoducto nacional Gas natural directamente del gasoducto y del tubo madre, como se dice También Mario, quiero decirles que este proyecto pues lo habíamos terminado desde el mes de noviembre La troncal y las pruebas Yo había llevado allá a algunos concejales a que miraran ese proyecto Ahora a principios de año, enero Para que ellos se dieran cuenta que no era culpa nuestra Sino la tramitología que existe en este país Y ayer definitivamente pues ya llegó la empresa que nos abría Porque ya estábamos conectados Pero no era sino abrir una válvula Y ayer gracias a Dios se dio eso Mario Bueno, como usted lo dice ya conectados al gas natural Como lo dice pues las personas, gas natural original La pregunta esencial y que se hace pues toda la comunidad en estos momentos Y que se ha venido realizando pues ese cuestionamiento durante todo este tiempo Antes de conectarse pues al gas natural Y es que si va a haber la reducción de las tarifas en cuanto pues a los precios Que se están manejando en estos momentos por gas natural Bueno Mario, tengo que ser muy claro en esa pregunta Y que bueno que me hace esa pregunta Porque es la pregunta que nos hace todo el mundo Y que se ha venido diciendo Que llega el gas natural directamente del gasoducto Y que los precios van a cambiar Nosotros como empresa, llave gas Y todos los que representamos a esa empresa Siempre hemos dicho que la tarifa no va a cambiar No va a cambiar por qué Mario Porque, y quiero que toda la comunidad me entienda No va a cambiar porque es una tarifa Estamos trabajando con una tarifa Que la radicó gas natural fenosa Lo que ahora es Banti Y esa tarifa la radicaron ellos En el 2013 ante la CRED Ante la Comisión Reguladora de Energía y Gas Que es la que avaló esa tarifa Para el mercado relevante Para un mercado relevante que le conforman Ocho municipios Que son Suezca, Villapinzón, Sesquilé, Echocontá, Guatavita y Huasca Entonces es una resolución, la resolución 108 del 2013 Entonces esa tarifa no modifica ¿Qué es lo que puede pasar Mario? Y quiero que toda la comunidad tenga muy presente esto Que ya como tenemos gas natural Directamente del gasoducto Pues vamos a manejar una presión constante Es una presión buena Porque la estamos tomando de un gasoducto de 22 pulgadas No va a trabajar la tubería con aire Que es una presión constante, continua Y más poder calorífico en el combustible O sea en el gas natural Entonces de pronto ahí es donde vaya a haber un cambio ¿En qué sentido? En que los alimentos Pues van a estar más rápido en su cocción Entonces al ser menos tiempo de cocción Pues es menos gasto de gas Entonces ahí de pronto es donde se va a ver la diferencia No lo estoy asegurando Pero de pronto vamos a tener ese factor en cuenta Para que de pronto baje un poco el consumo de cada usuario Bueno en síntesis entonces pues Esa pregunta queda descartada Obviamente en cuanto que se va a reducir El costo pues de este servicio Aquí en la comunidad de Suezca Y pues ojalá yo creo que pues Entienda la comunidad que esto ya viene pues regulado Por parte de Ministerio de Minas y Energía Entonces para tener en claro eso Hagamos una línea de tiempo Desde el momento en que ustedes Pues comenzaron a socializar Pues este proyecto acá en nuestro municipio Hasta el día de ayer que se conectó Pues obviamente ya el gas natural a nuestro municipio Cuéntenos cómo fue ese recorrido Bueno Mario, si este recorrido Del proyecto para el municipio de Suezca Y algunas veredas de Suezca Lo empezamos en el mes de octubre del 2018 Exactamente en ese mes empezamos obras acá Y empezamos a expandirnos hacia Hacia algunos sectores como es Cacicazgo Chitiba Bajo Cuayá Y quiero decirle también a la comunidad Que nos vamos a seguir extendiendo este año Tenemos, estamos solicitando Ante la gobernación de Cundinamarca Subsidios para algunos usuarios Que quedaron pendientes de la vereda Cuayá Para ver si podemos llegar a Chitiba Alto Llegar a Cacicazgo, Buenos Aires Agüita Y hablamos de pronto de colocar una planta De comprimido Y llegarle a la población de Santa Rosa Tenemos ese proyecto Mario Entonces como le decía Este proyecto lo iniciamos en octubre del 2018 Ese mismo año en el de 2018 En el mes de noviembre empezamos a conectar Los primeros usuarios aquí Que eso nadie lo creía Y fue una buena labor Y durante todo el año del 2019 Mario seguimos en nuestra expansión Aquí por el municipio de Suezca Y gracias a Dios es un proyecto Que empezó bien Y ha seguido andando bien Porque al día de hoy Contamos ya con 3.500 usuarios Mario Y sigue creciendo el proyecto Es más Hay muchos usuarios que Que están en construcción O han hecho construcciones Durante el año 2019 Y nos han preguntado Que si ellos pueden disfrutar del servicio Que si pueden comprar la instalación Claro que si Mario Estamos solicitando más subsidios Ante la gobernación de Cundinamarca Subsidios de la gobernación No de la alcaldía Pues pues es entendible Que la alcaldía No cuenta este año Con recursos Para dar ellos subsidios Pero si estamos buscando Los subsidios de la gobernación De Cundinamarca Que esos si salen Entonces con el ánimo De seguirnos expandiendo Mario Todo el año pasado Trabajamos en todo ese En toda esa parte Y este año aún continuamos Mario ¿Cómo ha sido la articulación De ustedes como empresa Llavegaz Junto con esta nueva administración? Usted ya bien lo decía anteriormente Que esto fue un proyecto Iniciado con el alcalde Exalcalde Orlando Quilauí Pues obviamente ya estamos En una nueva etapa Acá en nuestro municipio Junto con la alcaldesa Zuli Quilauí Claro Mario Con la doctora Zuli Ya hemos tenido Algunas conversaciones Inclusive en el mes de febrero Ya muy amablemente a mí Y al abogado de la empresa A la ingeniera Albalut De la gobernación Quien que nos hace interventoría Por todo este sector Y ahí tuvimos la oportunidad De estar en esa reunión Con la doctora Zuli Y contarle Cómo iba el proyecto Qué faltaba Se habló sobre las tarifas La doctora Zuli Fue muy clara en decir Que ella también Por parte de ella Ya había investigado también Lo de la tarifa Y que era una tarifa Que había radicada Con anterioridad Por gas natural fenosa Y que con esa tarifa Pues no se podía modificar Y sí Mario Seguir trabajando de la mano Con la nueva administración Como le digo Pues este proyecto Ya les dije Se inició En el periodo Del doctor Orlando Quilaguy Y qué bueno Que mire ya Pues uno entiende El desespero De los usuarios Porque ellos querían Su gas natural original Como siempre me lo han dicho Y qué bueno Vean Que llegamos Al punto De que Ya desde ayer Lo estamos Disfrutando Y hacerle Saber a la comunidad Que el proyecto Que se empezó Y que el compromiso Que tenía la empresa Llavegas Pues ya Ya llegamos A un buen término Y ya Culminamos esa labor Ingeniero Ingeniero Más o menos Está como en 5500 pesos Mario Pero Mario Eso es algo Que nosotros Como empresa No podemos Modificar Eso es algo Manejado Por quien nos rige A nosotros Que son Los entes Del gobierno Como la CRE La Comisión Reguladora De Energía Y Gas Y la Y la Superintendencia De Servicios Públicos Si Ya No puede Ir a decir No bueno Yo les Les voy a quitar Esa tarifa Porque Es injusto Si Pero no Nosotros no lo podemos Hacer Porque eso es algo Es un requisito Que ya está plasmado Y es Inmodificable Lo otro Mario Otra de las cosas Es en cuanto a la Estratificación Pero como siempre Le hemos dicho A los usuarios Nosotros en la Estratificación Nosotros ya Vegán No podemos Hacer nada Mario Porque la Estratificación Es algo que Se maneja En cada Municipio Si Entonces nosotros Trabajamos con la Estratificación Que hay en el Municipio Pues aquí Los más beneficiados Son los Estratos 1 y 2 Y no solamente Aquí Casi que en todo el País es así Ya el Estrato 3 4 y 5 No tienen los mismos Beneficios que tiene El estrato 1 y el 2 Mario Entonces es Es algo de lo que Más nos reclaman En la oficina De resto Mario A través De este Proyecto Durante el Desarrollo De este Proyecto Pues Problemitas No faltan Como en todo Proyecto Que empezando Fue una Labor ardua Mario Porque hasta Cacerolazo Eso nos hicieron Pero gracias A Dios Se le dio Solución A todo Se congelaron Algunos Consumos Durante Algunos Meses Y Todo ha ido Mejorando Mario Ya Ya para Para qué Pero son pocos Los reclamos Que tenemos No son Muchos Los usuarios Que se nos Han retirado Y como Le digo Es un Proyecto Que venía Para 1800 Usuarios No mentiras 2401 Usuarios Y en el Momento Tenemos 3500 Y seguimos Creciendo Mario Bueno Por último El día lunes También pues Hubo un lapso De tiempo Que se fue Pues el gas ¿No? ¿A consecuencia De qué? Y pues otra Pregunta Las personas Dicen que si Va a ser Frecuente O Ya no se va a ir El gas Como sucedía Anteriormente Si Mario Fue una emergencia Y no dio tiempo De avisarle A nadie Porque es que No estábamos No sabíamos Que nos iba a pasar Eso En el momento Que fuimos A maniobrar Una válvula Entonces fue una emergencia Así de repente ¿Si? Y no podíamos Hacer nada Mario Lo único Que yo En mi desespero En ese momento Llamé Fue a A varias personas Para que me ayudaran A difundir Que desde las 3 De la tarde Hasta la Yo le colocaba Que a la medianoche Teníamos restablecido El servicio No lo pudimos Restablecer A la una y media De la mañana Y ahí mismo Empecé yo a replicarle A las mismas personas Que les había colocado Mensaje Pero pues Fue algo Que Como le digo Mario De un momento A otro Nos pasó eso Y no No podíamos Abastecer al municipio De otra forma Si no era por esa red Y esa red Se nos desocupó Porque fue una emergencia Grande en una válvula De 8 pulgadas Allá mismo En la estación La Juanita Pero créame Que de aquí en adelante Mario Ya No vamos a sufrir Porque se congelaron Los reguladores Aquí en Chitiba Y no hay paso de gas Que porque hay bajita presión No Mario Porque ya De ayer en adelante Es una constante En la presión Es presión continua A toda hora Y es un gasoducto Que no falla ¿Por qué Mario? De pronto por alguna Un desastre natural Como sucedió Hace algunos años Que dejó sin gas A todo Bogotá Pero porque fue un derrumbe Que obstruyó El gasoducto De resto Mario No vamos Perdón No vamos a tener Dificultades De aquí en adelante Créame Que eso no va a volver A pasar Ni por la mañana Aquellos trabajadores Que se paran A hacer su desayuno Para todos los que Trabajan en flores Y muchas veces Nos falló También ¿Por qué? Por el clima tan frío Mario Entonces los reguladores Se congelaban Pero ya eso no Irá a volver a pasar Gracias a Dios Mario Bueno ingeniero Por último ¿Qué decirle a la comunidad En estos momentos? Usted como pues Ingeniero pues Que está acá Residente En nuestro municipio ¿Qué mensaje le quiere dar A toda la comunidad Que en estos momentos No está viendo? No Mario Pues decirle a toda la comunidad Del municipio de Suezca Que 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 bueno Que empezamos a disfrutar Desde ayer Con Con el gas Directamente Del gasoducto Y como siempre Mario La recomendación Que le decimos A las amas de casa Que son las que Las que a diario Utilizan este servicio Es Mario Respecto al buen uso Que se le debe dar El ahorro Lo tenemos Nosotros mismos En la casa Mario Esto del gas natural Otro servicio público más Es como el agua Es como el agua o la luz Mario Si uno Se pone las pilas Y ahorra En la factura mensual Se da uno cuenta ¿Cómo es el sistema Para ahorrar gas? Siempre Les he dicho A las señoras La cocción De los alimentos Debe ser Muy bien manejada ¿Cómo? Mario Colocando las ollas A hervir Pero tapadas Ya cuando no hay Cuando una olla Hirvió Y ya estuvo La sopa O la comida Que estén haciendo No dejar eso Con llama bajita Que permanezca caliente No Porque eso es como Si tuvieran Un piloto prendido Y el piloto Prendido a toda hora Pues coloca Andar el medidor Mario Entonces es darle buen uso El ahorro Lo tenemos nosotros mismos Ahí Se terminó de cocinar Y cerrar la válvula Mario Eso es Bueno ingeniero Muchísimas gracias Por aceptar Esta invitación De Tedesuesca No Mario Con mucho gusto Y como siempre Le he dicho A la comunidad A la doctora Zuli Y a los A los honorables Concejales Aquí estaremos A la orden Para cualquier cosa Que necesite No es que porque Ahora ya Llegamos con el gas Del gasoducto Ya directamente Nosotros nos vamos A ir No Nosotros seguimos Aquí porque Este servicio público Es para toda la vida Mario Entonces aquí seguiremos Y a la orden Para lo que la comunidad Necesite